You know what time it is daddy, it's your boy Della, ya tu sabes, con la seta y la L. Remix Haciéndolo, haciéndolo, nadie como yo te lo hace mejor Remix Haciéndolo, haciéndolo, nadie como yo te lo hace mejor Remix Y nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, como el que te daba yo Y nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, como el que te daba yo Puro, sincero y leal, no vas a encontrar amor como el mío en ningún lugar Como el que te daba, como el que te di, por eso sé que volverás a mí Del amor despacio, nunca fue reacio, como en el espacio, en los primeros pasos Acuérdate, como consigo fui Michael, el esclavo de tus pies El esclavo de tus pies, el esclavo de tus pies, deseosamente eres para mí Desde donde estés, no te voy a encontrar Desde donde estés, no te voy a encontrar Y nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, como el que te daba yo Y nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Ay, como que te daba yo Ay, como que te daba yo Ay, como que te daba yo Y nunca encontrarás otro amor, como yo En la cama, bien rico, como yo Perdóname por todas las cosas que te hice Pero chica, ten fe, baby, chula, no te quite El aire que respiro no es lo mismo si no existe El cielo ya no es azul, es desde el día que te fuiste La comida no me sabe igual, dame una oportunidad Pa' comprarse tu cuerpo entera, chuparte de pie a cabeza, muchas rosas, muchas velas Que no, tú soy un ánimo, no me gusta la selva Me gusta limpiecita pa' comérmela completa Tura satisfacción, yo te brindo de la buena Se te hielo con el tela Tú y yo, siéndolo, sin parar Me acuerdo yo, cuando yo te conocí Tuviste mi primer amor Nadie como yo, mamá Nadie como yo, baby La cosa que pasó entre tú y yo Eso fue lo que yo digo de ayer Siempre tú serás mi inspiración Este año tu calor Vuelve por favor Te lo suplico yo Siempre tú serás mi inspiración Este año tu calor Vuelve por favor Nadie te lo hace como yo No busques más No lo vas a encontrar No pelas el tiempo Sabes que no hay otro igual Rico, puro y verdadero Tú sabes que sí Por eso ahí reino yo Estoy seguro Que en tu corazón hay un vacío El cual lleno yo Nunca encontrarás otro amor Nunca encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Ay, como el que te daba yo Ay, como el que te daba yo All day daddy You know what's happening The remix En Zion and Lennox Y el jefe de la versatilidad De la Jeezy homie Masacrando los rímites Como siempre Flash El artesano music Coming soon homie Con la music strategy Y el creador La music o de Dignan Masacre Michael Tú sabes Rompiendo el internet otra vez ¿Cómo? La music o de Dignan 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 La music o de Dignan